Wow, que tenemos acá, otra especie más del género Androantus, es decir, de un tajibo, en este caso, un tajibo morado Androantus impeteginosus, es decir, el apacho o el tajibo rosado, igual es impresionante, digamos que lo podamos encontrar a esta altitud, con el tronco típicamente del género Androantus, igual las hojas típicas, aquí podemos tener igual un panorama de la especie de sus hojas, este individuo es patrimonial, si bien existen otros, menor porte que este, pero muchos más individuos, al menos tengo unos 15 registrados, pero digamos los otros tajibos no tienen tantos individuos, pero este junto con Androantus, lapacho, son los más grandes que conozco de la ciudad, lo que promete, promete su adaptación y cultivo ornamental, sin duda, aunque a este individuo no le hemos encontrado flores, pero los otros tajibos sí, Androantus sucracis una vez tuvo una flor amarilla, el apacho de Aokizomaña está constantemente, este árbol lo podemos encontrar en el boliviano tucumano, en el piso más bajo, algunas partes del Chaco, la Chiquitanía y la Amazonía, ¿no? Es un árbol de tierras cálidas, es realmente muy llamativo que se encuentre en nuestro medio, por eso es que este individuo ha sido declarado patrimonio de la ciudad, muchas gracias.